La novedad es que han pedido la detención de Nicola Corradi, de otro sacerdote que es Eliseo José Pirmatti, de 82 años, que actualmente se encuentra internado en un asilo en Italia y también de un empleado del próbolo también de La Plata. Está con nosotros en comunicación telefónica la fiscal que lleva adelante esta investigación, Cecilia Corfiel, a quien saludamos y le agradecemos este tiempo compartido con nosotros. ¿Cómo le va fiscal? Buen mediodía en realidad. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Un gusto saludarla. Bueno, están Sergio Suárez y Gisela Campos también en el estudio. Queríamos consultarle acerca de esta novedad que también es importante para la investigación que se lleva adelante aquí en la provincia de Mendoza. Bueno, sí, tal como lo adelantaron en el día de ayer, el juez de garantías de La Plata dictó las detenciones que mencionaron, que había solicitado esta fiscalía y, bueno, en lo que respecta a la causa de Mendoza, una de las detenciones es contra Nicolás Corradí. ¿Y cómo se va a hacer el traslado? ¿Tienen pensado trasladarlo para imputarlo en La Plata? En realidad, al encontrarse detenido allá, lo que el juez de garantías hizo es liberar un exhorto que ya está en poder del tribunal colegiado número 2 de la ciudad de Mendoza para que lo anoten a disposición conjunta, o sea, de ambos jueces, tanto el de Mendoza como el de La Plata, y que autorice el tribunal de Mendoza el traslado de Corradí para poder recibirle la declaración indagatoria. Fiscal, al margen de la investigación que se está llevando adelante, ¿puede haber otras personas detenidas en los próximos días, de acuerdo a todo el trabajo que usted ha hecho? Sí, 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 va a haber personas detenidas en los próximos días, que obviamente por cuestiones de bregar por el éxito del procedimiento, no les voy a dar más información al respecto, pero las órdenes de detenciones no son solo respecto de Nicolás Corradí, sino que hay otros involucrados. Estamos hablando de otro sacerdote que se encuentra en un asilo en Italia. Ese es uno de ellos. Y también habría un empleado, que es la información que ya se ha dado a conocer. Sí, el tercero sería un laico que trabajó en algún momento en el Instituto Próbolo, pero bueno, respecto de eso seguramente tendremos novedades en los próximos días. ¿Y cuáles son los hechos que se le van a imputar? Respecto de Corradí, yo pude acreditar con la certeza que requiere el Estado en el que está la causa, no vamos a hablar de una condena, estamos hablando de una causa, de una investigación que comenzó no hace mucho tiempo. Tengo ocho hechos de abusos, tres de ellos simples, cinco de ellos con acceso carnal, obviamente agravados por la condición de sacerdote, por la guarda que tenía respecto de los niños víctimas, y la corrupción de menores, agravada también por la edad de los niños, que en ese caso, si bien hoy son adultos, en ese momento eran niños menores de 13 años, que es lo que establece la figura. Fiscal, ¿cómo le va? Gisela Campos la saluda. ¿Qué tal? Buenos días. Con respecto a esto, lo que sucedió aquí en Mendoza, ¿no?, y toda la investigación que se llevaba adelante en La Plata, ¿todo esto también provocó que cada vez haya más personas que vayan a prestar testimonio de los vejámenes que quizás sufrieron allí dentro? Bueno, a raíz de la publicidad que se le dio oportunamente, sobre todo cuando hicimos el primer allonamiento en el Instituto Próbolo, muchos chicos que habían estado alojados ahí se pusieron en contacto con nosotros, varios de ellos vinieron a declarar, tenemos la dificultad no solo de la hipoacusia o de la disminución auditiva, sino de que viven muy lejos de la ciudad, porque son niños que eran del interior, y después eso se frenó, muchos de esos chicos manifestaron incluso que no tenían interés en revivir las situaciones de torturas, de violencia extrema que habían vivido, como que habían rehecho su vida y no querían declarar, y bueno, eso es obviamente respetable, de hecho son delitos que afectan a la integridad sexual y por eso el Código Penal les permite que ellos decidan qué hacer. Perfecto.